muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traigo un vídeo acerca de la última revista recibida por todos los suscriptores la revista conocida por el nombre de jump point en él hablan del object container streaming directamente desde uno de los desarrolladores bueno antes de empezar quisiera avisar los de que se trata de un vídeo muy técnico que a mí me ha explotado el cerebro haciéndolo o sea no me quiero imaginar lo que os va a explotar a vosotros tomaros lo un poco con calma y filosofía ponerme en modo audición y me escucháis mientras os dedicáis a hacer otra cosa porque si no os vais a morir bueno venga sin más empecemos con el vídeo en este artículo nos habla el programador principal de motor gráfico de cloud imperium christopher volte o volt como se pronuncia bueno este señor nos empieza contando sobre qué es el object container streaming el object container streaming es digamos el término que se utiliza para definir a la tecnología que hace posible pues un enorme universo perfecto sin que encontremos nosotros los jugadores pantallas de carga entre un lugar y otro a partir de ahora vamos a referirnos al object container streaming como el ocs así que bueno qué límites técnicos tiene el ocs o cuál cuáles límites tiene que superar bueno ya sabéis que todos los juegos deben de tener una fluidez no digamos un mínimo de fps para que dé la sensación de fluidez no y estos pues son al menos de 30 cuadros por segundo es decir 30 fps el juego para lograr esto debe de realizar cálculos necesarios cada 33 milisegundos y si no lo consiguen este tiempo pues se produce como una especie de tartamudeo y da la impresión de que la fluidez se rompe y puedes incluso llegar a ver a simple vista como parpadea los frames bueno pues para lograr todo esto el pc tiene una cantidad limitada de memoria de acceso aleatorio lo que es conocido como ram que es una memoria muy rápida en la que se puede archivar hasta 20.000 o más megabytes por segundo de velocidad de transferencia y bueno para garantizar una experiencia sin tartamudeos de estos que hablamos pues es necesario que todo estos datos todo este proceso ocurra dentro de la ram y no dentro del disco duro ya que este es mucho más lento por lo tanto todas las transferencias de archivos deben realizarse de manera que no afecte a la simulación del juego mientras se juega y para garantizar una fluida experiencia mientras viajas por el universo perfecto bueno esto nos lleva al multi hilo que como bien sabéis los las cpu de los últimos años pues tienen varios núcleos y cada uno de ellos pues puede ejecutar y programar instrucciones independientes y bueno esto permite que los pcs hagan más de una cosa al mismo tiempo en el caso del ocs pues se pueden cargar recursos paralelos a la lógica del juego por lo tanto no afecta la velocidad de actualización de fotogramas del juego bueno y ahora os ahorro un montón de parafernalia técnica para llegar a la conclusión de que toda la tecnología que se desarrolla debe de diseñarse en torno a la carga ya que cargar objetos pues consume bastante tiempo superándose siempre los 33 milisegundos y produciéndose parpadeos y precisamente eso es lo que hace el object container streaming hacer que se cargue justo lo necesario uno de los principales obstáculos en el desarrollo de todo esto es el hecho de que bueno de que están trabajando en otras cosas tienen lanzamientos regulares y también hacen desarrollos constantes de características para construir el juego propiamente dicho que ocurre que como no paran de trabajar y de modificar cosas pues cada paso que dan pues deben de observar el impacto que sufre no todo lo que tienen hecho hacia atrás y qué función debe de reelaborarse en base a esto pues tienen que decidir o idear formas de introducir los cambios del ocs de manera que permita a los equipos del juego gradualmente adaptarse a estas nuevas modificaciones mientras se mantiene el juego funcionando bueno antes de desarrollar el ocs debían de implementarse varios pasos antes para poder incluso considerar si el ocs podía llegar a desarrollarse o no hace aproximadamente cinco años pues empezaron a presentar el concepto de contenedor de objetos no el object container antes de eso pues nuestro motor o sea el motor del juego sólo admitían niveles un nivel para que nos entendamos es una lista de objetos del juego un objeto del juego en sí mismo es una colección de recursos que normalmente se conoce como una entidad antes de poder jugar un nivel todas las entidades deben cargarse en la ram desde el disco duro e inicializarse lo que normalmente ocurre detrás de una pantalla de carga pues bien los contenedores de objetos los objetos contener son un bloque de construcción de nivel su concepto es que en lugar de desarrollar un gran nivel los creadores de contenido desarrollan una pequeña sección el nivel final se compone de muchos contenedores de objetos diferentes este concepto les permite dividir el mundo en muchos bloques de construcción más pequeños además todo este sistema les permite cargar y descargar estos bloques de construcción en tiempo de ejecución asegurando de que encaja dentro de la ram disponible y dándonos por consiguiente pues un universo perfecto en resumen que todo el universo está dividido en pequeños bloques y el ocs lo que hace es cargar solamente aquellos que necesitas ver bueno vamos a hablar ahora de lo que es el lenguaje de programación lua y los componentes en lo primero que trabajaron fue en eliminar lo que es el lenguaje de programación lua del código del juego esto era necesario porque mientras usarán lua no podían ejecutar digamos los recursos en paralelo a la simulación del juego sin que hubiera tiempos de carga muy largos debido a pues bueno una exclusión mutua que tiene esto parafernalia de ellos de programadores por lo tanto el código de lua fue reemplazado por c plus plus lo que les da el control suficiente para evitar tiempos de espera al mismo tiempo comenzaron a convertir lo denominado en entidades en lo que son componentes el uso de componentes les brinda varias mejoras en el lado de la implementación como son partes más pequeñas es mucho más simple para que se comuniquen eficientemente con la simulación del juego mientras lo estamos cargando simultáneamente además dividieron la lógica del juego en partes más manejables que desempeñaron un papel fundamental al permitir un despliegue parcial de la inicialización de entidades concurrentes bueno vamos a pasar ahora a hablar de lo que ya hemos mencionado en muchos ATVs las variables serializadas las entidades dentro de una simulación de juego pues tienen un cierto estado bien pues el proceso de convertir un estado en una representación que pueda almacenar en un disco o transferirse a la red se denomina serialización y de ahí el nombre de variables serializadas y bueno esto no es más que un concepto en el que se toman las partes de una entidad y la colocan en un objeto contenedor especial pues bien este objeto contenedor proporciona formas de serializar el estado de la entidad y al hacerlo de esta forma pues pueden tener la escritura del código del juego en un estilo uniforme bueno vamos a hablar ahora de la carga de recursos para el motor multihilo además de los recursos que están relacionados con el juego el motor gráfico también admite muchos recursos compartidos y bueno todos estos recursos pues incluyen objetos como texturas o mallas el motor ya admite transmisión de malla y textura que es el proceso de cargar y descargar los datos de la gpu para renderizar mientras se juega al juego pero claro para el ocs se necesitaba todo esto abordado en un nivel superior en el contexto del ocs también debemos poder cargar el objeto que representan los datos de la gpu de forma paralela y organizada esto es necesario para que todos los object container cargados en paralelo puedan compartir los mismos recursos del motor y todo esto fue un trabajo que se realizó en segundo plano hace ya unos dos años y medio bueno vamos a hablar ahora de la carga e inicialización de componentes en paralelo bueno y haciendo un resumen del trabajo preliminar hecho hasta ahora tenemos primero niveles divididos en bloques de construcción para lo que son los contenidos de objeto segundo las entidades como componentes tercero las variables serializadas y cuarto pues una creación de sub procesos múltiples para lo que es el lado del motor y con esto se podrían cargar texturas mallas personajes etcétera bueno pues los siguientes pasos a realizar pues tienen esta base el primer objetivo era cargar entidades en paralelo a la simulación del juego este primer paso no incluía ninguna lógica de alto nivel sobre qué cargar o descargar o cuándo hacerlo por lo que era un sistema de transmisión muy tonto por decirlo de algún modo sin embargo ya se redujo la tartamudez de la que hablábamos al principio en tiempo de ejecución en ese momento tenían aproximadamente unos 300 o 400 tipos de componentes diferentes y si lo hubieran intentado ejecutar todos ellos en paralelo desde el principio pues se habrían ahogado en errores por lo tanto tuvieron que desarrollar un sistema que les permitiera ejecutar gradualmente más y más tipos de componentes en paralelos a la simulación del juego cuantos más tipos de componentes hicieran seguros para la carga paralela menos tartamudeo tendría la simulación del juego bueno y una de las soluciones que eligieron fue utilizar fibras una fibra es un estado de ejecución donde pueden controlar exactamente cuando y donde ejecutar algo si bien las fibras pueden ser muy difíciles de usar proporcionan exactamente el control que necesitaban con fibras podían mover la lógica para la carga de recursos entre subprocesos de carga concurrentes y subprocesos de simulación del juego dependiendo de si el tipo de componente admite carga paralela o no lo admite bueno estos cambios se implementaron parcialmente con la alfa 3.2 donde se redujo el tartamudeo causado por la carga de recursos como por ejemplo en el despegue de las naves bueno vamos a hablar ahora de lo que es el network bind calling el network bind calling es como hacer referencia al object container streaming en el cliente en otras palabras es el proceso de decidir qué entidades cargar o descargar en cualquier cliente decidieron centrarse sólo en el primer cliente ya que esto les permitiría proporcionar varias mejoras a los jugadores desarrollar toda la tecnología de manera más incrementar y permitir resolver cientos de problemas más adelante pero incluso sólo enfocándose en el cliente tuvieron que hacer mucho trabajo de preparación ellos querían decidir qué entidad descargar o descargar de un cliente en función de la distancia y la visibilidad de esa entidad con respecto al propio cliente para conocer esta información necesitaban utilizar una herramienta ya creada para la alfa 3.0 conocida con el nombre de entity component update scheduler esta herramienta es un sistema diseñado para controlar la actualización de los componentes de la entidad en función de cómo se ubican parcialmente en relación con el jugador esto pues les permitía omitir las actualizaciones de componentes que estaban demasiado lejos vamos a hablar ahora de lo que son la jerarquía de propiedad de entidades y el agregado de entidades que es esto pues no es más que cuando hay varias entidades dentro del juego varios objetos que incluso están relacionados entre sí como podría ser una nave dentro de otra más grande o un jugador que coge una caja pues esta jerarquía de digamos de entidades le permitiría al sistema del network bind calling que cargar antes y que cargar después por ejemplo una nave grande que tiene una nave pequeña dentro pues lo lógico es cargar primero lo de fuera la nave grande ya después carga la de dentro y no al revés bueno pues esto es exactamente lo que se conoce por jerarquía de propiedad de entidad y agregado de entidad bueno pues hablamos ahora del entity spam batches y entity snapshots bueno y esto qué es lo que es pues a ver para que nos entendamos cuando un vehículo se genera con sus armas propulsores pues todo esto va conectado ya de una sola pieza no pues en lugar de hacer que estas entidades independientemente es una de otras vayan apareciendo poco a poco a lo largo del tiempo pues se agrupan todas en una misma entity spam batches que representa un conjunto de entidades que deben de generarse juntas y solo activarse cuando se generen todas a la vez por otro lado el entity es nacho pues tiene lo que es el estado actual de la entidad y estos son pues simplemente los valores de las variables serializadas que pertenecen a la entidad propiamente dicha las entities snapshot también se utilizan para serializar el estado de la entidad a la persistencia o para guardar partidas de escuadrón 42 pasamos ahora a hablar de lo que son el calling de las variables serializadas bueno y esto qué es lo que es qué es lo que hace pues bien antiguamente cuando habían dos jugadores uno en blesky y otro en por olisar pues ambos jugadores recibían información del otro recibían actualizaciones de los npcs que tenía el otro bueno pues gracias a este sistema el calling de las variables serializadas el sistema conoce en todo momento la ubicación de cada jugador y sólo va a cargar información de aquellos que estén muy cerca bueno y volviendo a hablar de nuevo del network bind calling pues utilizando toda la preparación anterior de la que ya hemos hablado pues podían desarrollarlo en ese sistema en lugar de omitir actualizaciones de red mientras tenían todas las entidades presentes en cada cliente pues ellos los desarrolladores impulsados por el servidor cargarán y descargarán entidades en el cliente en otras palabras el network bind calling cambia las reglas para que cada cliente sólo tenga una vista de un mundo de juego virtual mucho más grande mientras que con las variables serializadas el calin de las variables serializadas cada cliente tiene la vista completa pero sólo realiza actualizaciones parciales de su mundo virtual local esto es lo importante esto por supuesto se iba iba a ser muy notable lo que es el rendimiento como cada cliente tiene un conjunto de datos mucho más pequeños cada operación local cuyo costo se ve afectado por el recuento de entidades se vuelve más rápido también ayuda a otros costos de tiempo de ejecución que no pueden ser eliminados por la el calin de las variables serializadas otro beneficio es que el cliente usa menos memoria ya que sólo tiene que mantener lo que ven ram y no todo el universo para muchos clientes hubo una mejora de rendimiento muy grande cuando se lanzó el network bind calling al público con la alfa 3.3 pero todo esto lleva consigo aún más ventajas como cada cliente sólo tiene cargado el pequeño conjunto de entidades requerido para su vista local los clientes ya no se ven afectados por la cantidad de entidades que encontraremos o que colocaremos bueno que colocarán los desarrolladores en el universo por consiguiente ahora mismo el rendimiento del cliente sólo se ve afectado por la ubicación y el entorno real como por ejemplo un espacio vacío frente a una ciudad llena de gente no y esto les da la libertad a los desarrolladores de colocar todo el contenido que quieran en el mundo virtual sin tener que preocuparse por los clientes y bueno aunque un mal rendimiento del servidor no afecta la velocidad de fotogramas del cliente causa temblores o sacudidas cuando los objetos se mueven ya que es muy probable que el cliente y el servidor no esté muy de acuerdo con la posición que ocupan estas entidades bueno ahora vamos a pasar a hablar del object container streaming pero del servidor y es que una vez que el network bind calling estaba implementado pues todo el enfoque cambió a implementar el ocs del server el concepto básico de esto es que si ningún jugador está cerca de un objeto pues éste puede ser digamos congelar el estado de ese objeto y en lugar de mantener la entidad congelada en la memoria pues se podía serializar su estado y almacenar dicho estado serializado en una base de datos mientras un cliente se está moviendo por el mundo virtual el servidor actualiza su vista en la base de datos para restaurar las entidades que ahora son cercanas así como liberar y almacenar entidades que ya no son necesarias aquí podemos ver que el server object container streaming y el network bind calling van de la mano la base de datos contiene todo el universo en estado congelado el servidor tiene sólo un pequeño subconjunto del universo cargado en otras palabras tiene una vista en la base de datos bueno pues con este modelo se mantiene todo lo que está lejos de los jugadores en un estado congelado para que estas entidades no afecten al rendimiento o a la memoria y bueno señores al final cuando se termine de una vez por todas el server object container streaming es decir el ocs del servidor tendremos una solución tecnológica para escalar el contenido de lo que es el servidor esto significa que se podrán colocar mucho más contenido en el mundo virtual mientras que el rendimiento del servidor sólo se ve afectado por las áreas donde todos los jugadores estén activos que es un conjunto mucho más pequeño que el de todo un universo como es obvio sin embargo el server object container streaming también tiene varios problemas adicionales en los cuales los equipos están trabajando para entregarlo lo antes posible bueno y vamos a pasar ahora a hablar de lo que se conoce como estado definido con un ejemplo vamos a aclararlo todo y esto es cuando teletransportamos al jugador un teletransporte es un movimiento instantáneo de un lugar a otro en el universo este es el peor caso para lo que es la transmisión pero lo tenemos en algunas situaciones como por ejemplo la reaparición del jugador cuando mueres o cuando los desarrolladores utilizan herramientas a tal efecto después de un teletransporte se debe de cargar todo lo que hay alrededor del jugador y no había ninguna prioridad sobre el orden de que cargar antes y que cargar después esto dio como resultado algunos fallos como por ejemplo algunos npcs que se cayeran porque el suelo que había debajo de ellos aún no había sido cargado con el network bind calling pues esto se arregló ya que podían depender de que el servidor les enviase la posición del npc correcta ya que claro bueno lo que es el suelo ya existe dentro del servidor no obstante con el ocs del servidor todo esto no se puede y claro si no podían cargar el suelo antes del npc pues el npc desaparecía y al final todas las ciudades iban a estar vacías y van a ser aburridas por lo que otro problema del ocs del servidor era ese mismo lo de que se tenían que asegurar de que el suelo se cargase antes que el npc bueno y como esto hay otros pequeños problemillas que tienen que solucionar antes de que puedan sacar al juego en vivo en lo que es el object container streaming del servidor otro problemilla que tuvieron fue que bueno cuando descargan todas las entidades y las almacenan en una base de datos luego necesitan alguna forma de realizar una búsqueda de alguna de estas entidades en concreto para asegurarse de que sólo se cargue esta que está cerca de algún jugador por consiguiente fue necesario desarrollar un esquema de búsqueda que les permitiese almacenar una gran cantidad de entidades con suficiente información espacial bueno y para conseguir esto tuvieron que adaptar el algoritmo conocido con el nombre de geohast y bueno lo modificaron para que éste se acercase a las necesidades que tenían haciéndolo más grande y en un entorno 3d y le cambiaron el nombre a star hast bueno con esta nueva herramienta lo que iban a lograr es almacenar entidades de una manera eficiente para después buscarlas correctamente con una estructura de datos a la que la han llamado radix tree bueno y ahora para terminar con la faena hay una cosa que se llama entity streaming manager que lo que hace es una lógica que impulsa las consultas entre el star hast y el radix tree para activar la carga y descarga de entidades en el servidor en función de las posiciones de todos los jugadores que estén conectados en ese momento pasamos a explicar otro de los problemas que tuvieron uno de los últimos que tuvieron que es importante y era el tema de la aparición de jugadores lo que es la idea de ubicación ya que claro para que un jugador aparezca dentro del juego pues se necesita un punto de spawne o que ese punto de spawne o es al mismo tiempo una entidad pero claro como las entidades no se cargan a no ser que hayan jugadores cerca pues como lo hace si es el primer jugador pues tenían que crear un jugador para poder crear el punto de spawne o para poder generar el jugador real o sea una idea de pinza para solucionarlo decidieron hacer una generación en dos fases lo que hacen es que cuando un jugador conecta lo primero que hacen es ubicar su id una vez que tienen la idea de donde lo que es la idea de ubicación pues lo que hacen es cargar las entidades en ese punto y como no también se cargará el punto de spawne o requerido una vez que todo esto se ha cargado pues ya se puede generar de forma segura el jugador bueno y qué más trabajo les queda por hacer al equipo pues bueno en el momento que se escribió este artículo pues no estaba todo el trabajo terminado con el ocs del servidor ya ha sido implementada una de las últimas cosas de las que hemos hablado el entity streaming manager así como la lógica del starhast y sin embargo lo que es la localización de id que es lo último que hemos hablado está casi terminado y debería de terminarse pronto y bueno gracias a estas últimas implementaciones pues el ocs del servidor se puede implementar hasta cierto punto bueno al implementarlo aunque sea hasta cierto punto pues ya pueden ver los problemas que van teniendo y hasta dónde tienen que seguir arreglando cosas no obstante la mayoría de las áreas principales donde tienen problemas pues ya las conocen y están trabajando muy activamente en solucionarlo en este artículo también se nos habla de la persistencia de la sesión nos dicen que almacenarán las entidades en estado congelado en una base de datos en proceso eso implica que el estado se pierde en cuanto el servidor falla o se reinicia y bueno y cuál va a ser la solución pues desarrollar algo un mecanismo que les permita almacenar todas las entidades en una base de datos que esté en una máquina diferente a la del servidor y bueno cuando esto lo implementen pues será el siguiente paso en el que los objetos persistirán durante los reinicios y las fallas de los servidores desplazando el juego hacia una experiencia pues más persistente como es lógico hablamos ahora del server machine con el ocs del servidor el único servidor es responsable de administrar las vistas de las bases de datos de todos los jugadores por lo tanto aunque el ocs del servidor debería mejorar el rendimiento del propio servidor en última instancia no resolverá el problema de más jugadores por servidor aquí es donde entra el server machine bueno y qué es esto del server machine pues en lugar de tener un solo servidor que administre todas las vistas de cada jugador pues se van a distribuir todas ellas sobre múltiples servidores y con esto lo que se logra es reducir la carga de cada servidor que participa no en la conexión cuando se colocan estos servidores en diferentes máquinas pues se obtiene una forma agradable y práctica de escalar la cantidad de jugadores para hacer una implementación del server machine pues van a construir sobre lo que están construyendo en este momento es decir las entidades se moverán entre los servidores mediante el uso de códigos de serialización de las cuales ya hemos hablado proporcionado por las variables serializadas dependiendo del código que tenga el ocs del servidor se garantizará que se puedan restaurar estas entidades movidas correctamente de un servidor a otro un problema muy grande que están teniendo es el editor del juego en el editor pues hacen todo no pueden crear objetos contenedores pueden colocarlos por el universo pueden trabajar en el juego mientras lo están ejecutando y están probándolo pero el problema del editor es que no es compatible con lo que es la transmisión por lo que tarda mucho en cargar tiene un bajo bajos fps ya lo hemos visto en algunos vídeos que están probando no el editor y juegan ahí a tirones y qué es lo que pasa que a más cosas vayan agregando el juego va a ir a peor el editor entonces qué solución van a ponerle para que puedan trabajar cómodamente pues parece tonto pero es hacer que el editor esté en un streaming para que así los creadores se puedan beneficiar de lo que se benefician los jugadores es decir del network bind calling y del ocs del servidor pero claro como el editor tiene su propia lógica adicional pues esto no van a poder hacerlo hasta que no sea completamente terminado el object container streaming del servidor bueno y para finalizar ya y que podáis descansar el cerebro vamos a terminar hablando sobre squadron 42 yo siempre he dicho que squadron 42 y lo que es el universo persistente es como la fórmula 1 y los coches de calle todo lo que se desarrolle en la fórmula 1 después en mayor o menor medida lo pueden reutilizar y aplicarlo a los coches de calle pues aquí pasa igual ya que todo lo que trabajen para el universo persistente es compatible para squadron 42 de hecho afirman que squadron 42 es el trabajo adicional más fácil que tienen por hacer y como bueno como en squadron 42 el cliente también va a ser el servidor por lo tanto pueden ejecutar el mismo código que ejecutan en el servidor de star citizen es decir que lo tienen ya prácticamente todo solucionado bueno señores y con esto pues ya hemos terminado con esta revista este jump point del camino al ocs se titulaba espero que nos haya explotado mucho el cerebro yo sé que es mucha información mucho tecnicismo y nada bueno si os ha gustado pues dejarme un like un comentario si no estás suscrito pues ya sabéis suscribirse al canal activar la campanita y todas estas cosillas que os solemos decir al final de los vídeos bueno señores sin enrollarme más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto